¡Eso! ¡Eso! Yo siempre ando caliente, papá ¡Ey! ¡Toma! Un amarillito y toma ¡Push! Tiro, mírate, tiro, mírate, tiro ¡Mirad ahí! ¡Toma! 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 ¡Ahí! ¡A tu casa! ¡Ah, melo! ¿Qué rollo, gente? El día de hoy les traigo un video bastante bueno y sé que a muchos de ustedes les va a gustar Antes de comenzar con el video, quiero comentarles el contexto de cómo me di pvp con Eli 2. Bueno, ustedes saben que últimamente yo he estado retirado de Free Fire, pero regresé con todo y enfrentarme a cada uno de los youtubers y tiktokers que se me pongan enfrente. Muchos de ustedes me estuvieron comentando que me enfrentara a Eli 2 así que lo que hice al levantarme fue escribirle al mensaje en Instagram y le dije que si quería jugar un pvp conmigo, a la cual su respuesta obviamente fue que sí y el pvp quedó grabado y quedó épico le jugué a M1014 porque ustedes saben que soy muy insano a M1014 y van a ver lo que pasó. Deja tu like suscríbete si te gusta este tipo de videos y coméntame que otro youtuber te gustaría que nos enfrentáramos Ok, vamos allá vamos a enfrentarnos al rey de M10 de móvil, ángel B.O. y para que él vea que lo que yo te voy a jugar a tu arma ángel Ok, vamos a empezar con ladrita. Dale, dale con la decercita pa. ¿Tú pegas con la decercita o no pegas? Yo pego, yo pego con ella Eso. Vamos a ver que es lo que es. Vamos allá Echa pa'ca manito ¿Quieres dos seguidos o quieres uno primero? Decime Dame, 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 dame todo junto Todo junto, va Ok, por ahí Tú no cabras, tú no cabras Tú estás loco, eh Toma Uy Yo te lo vuelvo también, eh No te pido Que yo no cojo esa Tú me das Y yo te doy Y yo te vuelvo a dar Ay Ea, ea Ay, 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 ea, ea Ea, ea Esta pa'ca manito Uy, esta pa' de robando la cabeza, eh Ven, 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 ven Que te pase el insano Ven, pa' que te pase el insano ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El rey de los motistas, papá Tranquilo, eh, tranquilo Ándate Tranquilo, tranquilo Vamos empezando La ronda va empezando Una pregunta ¿A qué arma tú quieres que te juegues? Como tú eres el rey del M10 Te tengo que jugar con el M10, ¿no? Exactamente, hermanito Con el M10, eh Vas a ver lo que pego con el M10, papi, eh Uuuu, si Eso quiero ver, tranquilo Que si tú dices que tú eres el rey del M10 Vamos a darte el trono a ti Porque no sé cuánto rey del M10 que hay ahora Ven acá, ven acá Oh Eh, aguas, aguas Vamos calentando apenas, eh Ay, te lo devuelvo Yo no cojo esa Ahí está el cabecero Vamos calentando Tú tranquilo y yo nervioso Yo siempre ando caliente, papá ¿Eh? ¿Eh? ¡Toma! Vamos allá Tranquilo, buen tiro Todo chicle Todo chicle Desde que voy alquinarse la mira se levanta sola, papi ¿Cómo ves? ¿Qué piensas al respecto? Uy, llevas más daño que yo, eh Oh, pero claro Yo siempre hago daño A todas le hago daño Vamos calentándome, eh Nomás te voy avisando, pa Ya cuando esté caliente De repente hago movimientos estrambólicos Ah, estrambólico Uy, me quedé atorado ahí Ah, pues tú me quieres jugar con cambios de armas Ahí no sabes qué es lo que es Vamos allá, vamos allá, vamos allá Amarillito y toma ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué rollo, gente? Antes de que sigan viendo Quiero presentarles al patrocinador de este video Se trata de una página de Instagram Que vende y compra cuentas de Free Fire Puedes encontrar cuentas desde un precio muy accesible Hasta un precio muy alto Depende de la cuenta que quieras Lo que sí te voy a decir es que es una página totalmente confiable Cero estafas y es completamente legal Voy a estar dejando su Instagram en la descripción Para que vayan a escribirle Y díganle que van de mi parte para que les den un descuento Buena, buena, buena Me está metiendo su tirito con el M10 Tranquilo, quieto Yo voy a seguir usando el M10 Ey, pequeño, tranquilo Tienes que jugar el M10 Fíjate el tiro que te va a meter aquí, pa Venga, 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 venga Vamos a ver ese tirito Ey, 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 pequeño 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 de qué, manito Que sepa Loco Esto se pone rudo El rey lo motiviza, Ángel Bo, mira cómo te la estoy aplicando Con tu M10 Te doy un rojo Y el otro te lo devuelvo instantáneamente Ok Tranquilo Que apenas vamos aquí calentando Estamos viendo qué es lo que tú haces Para darte la contrera y pum, pim, pam Brock, ahora sí me vas a conocer Venga, Ángel Bo, venga, Ángel Bo Ey, 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 pequeña No digas eso Porque fíjate lo que te va a meter ese tiro, papi Soy un loco con el M10 Cuidado, eh, cuidado con la víbora Cuidado con la víbora Que me acabe en la víbora Ya se ve la víbora La víbora Ay, no ponga esa pared Víbora, víbora De hecho, creo que te acabo de mandar a Minecraft Amigo Te escucho Qué tiro me pegaste ahí Muy duro, muy duro Uy, qué tiro Muy duro A veces me sorprendo con mis tiros ¿Qué piensas? No, pienso No pienso nada raro Simplemente un jugador que juega bien Pero lamentablemente Te me estás salvando No me hagas sacar a dos tiros, Ángel Ok, eh, eh Tranquilo, tranquilo No me hagas sacar a la Que después me motivo Y me motivo Y me pongo bravo Vamos allá Vamos allá, vamos allá, ven Vamos allá, 3 a 2 ¿Cómo crees que termine esto? ¿Crees ganarme? No, pero ¿Tú crees que yo vengo para acá perder? ¿Tú crees que yo vengo para acá perder? Dímelo Eso Dímelo, si tú Eso no significa Eso fue hallato Eso fue un hallatazo, papá Me lo hubieras pegado tú primero Uh El muerto hubiera sido otro 3 a 3 Esto está reñido, eh Venga, 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 venga Ey, ey, ey Ey, 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 ey Besito ¿Te gustan los besitos? Lo suponía Sí ¿Quieres que te la truene? Recapacita Pero no lo tuyo ¡Oh! ¡No! ¡Puro rojo! ¡Puro rojo, papá! ¡Puro rojo, papá! ¡Muy fácil, mi querido amigo! Ey, me gusta, eh Lo estamos pegando amarillo Esto sí es nivel, papá Esto sí es nivel Vamos allá Que yo estoy 100% seguro Que con a dos tiros También, papi, eh Le voy a dar batalla Ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Esto para acá, ven 4 a 3 Todavía no se sabe Quién va a ser el ganador Pero algo me dice Que yo voy a hacerlo Ángel, checate este tiro ¿Checa qué? Mira, te tiro, mira, te tiro, mira, te tiro ¡Mira ahí! ¡Aaron, boy! ¿Qué sopa, mi ángel? ¿Qué sopa? El diablo, esa motiza O sea, me acabas de dedicar un tiro Eso acabas de hacer ¿Eso fue lo que escuché? Exacto No, no, yo no te lo dediqué Yo simplemente te predije lo que iba a suceder Simplemente eso Oye lo que hay, ángel, vos Ok Oye lo que hay, oye lo que hay Bacanamente Los tiros niños son solo capas Loco ¿Tú quieres ver que te meta un todo capa, ve? ¿Me vas a meter un todo capa en esta ronda? ¿En esta ronda? ¿Quieres que te lo meta? ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Dime si quieres que te la meta Bueno Quiero ver ese tiro, pues Ok, te la voy a meter Un tapadero, mi ángel Ay, 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 ay Ese tirito era la batalla de la cabeza Pero cuánta insanidad, Dios mío Vamos allá Toma ¡Toma! ¡Me estoy disparado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me estoy agarrando señal, carnal! ¡Ajate en casa, ángel, vos! ¡Qué sofá, güey, chico! ¡Y la gotita insana! Bien, bien, eh ¿Qué es lo que tú dices, papá? Yo creí que esto iba a ser más fácil Pero veo que se está poniendo difícil la cosa Me voy a tener que poner serio, eh Me voy a tener que poner serio, papá ¡Recapacita! Ponte serio, detóname, detóname A ver si tú compones, de verdad Porque te siento como muy suave ¿Qué es lo que pasa, ángel, vos? Tú no vas a ver que el líder es medía Y te ando detonando con tu medía Yo creo que tú me mates de puro menos 500 Y me gana Y me deje el 7-5 Vamos allá, pues A ver si es cierto ¡Vamos allá, papá! ¡Vamos, ángel! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que tú no compones ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven! ¡Echa pa' acá, ven! ¡Echa pa' acá, ven! ¡A correrlo, Laker! ¿Cómo que...? ¿Dónde tú estás, Miqui? Yo te estoy buscando, eh Yo no me curo Ven, ven, ven Yo no me curo Venga, ven ¡Ay, ay, ay! Ven, ven ¡Echa pa' acá, Miqui! ¡Echa pa' acá! ¡Ay, no! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! Ey, ey, ey. El diablo, estos movimientos entrambólicos. Hay que no me pego un tiro, hay que no me pego un tiro, mira, mira cómo te llego. Mira, 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 mira. No te mire. Hay que no me da, hay que no me da. Ven, vení, vení. Ey, pequeño. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, pequeño? Mírame aquí, mírame aquí, para que quita tus paredes. Ey, ey, ey. Y disparo, y disparo, viene a ver. Cuidado. Ahí viene el push. A tu casa. ¡Epa! Uy, es que... ¡Uy! ¡Ay! ¡A tu casa! ¡El motis insana! Esto no me gusta. Ey, Ellie, papi. 6 a 4 me vas ganando, pero ven acá. No me dispare, solo quiero que me mires. Ven, venme. Ey, pequeño, tranquilo. ¿Estás viendo este outfit? Ajá. Este outfit representa el rey de las medias 14 de móvil. Decirle que pierda, papá. Yo jamás pierdo. ¡Venga para acá! ¡Vamos allá, salsa! ¡Killer! ¡Killer! ¡Killer, ven! Que se te acaba la suerte. Ya detonaste que voy ahora. ¿Dónde tú también, Kimen? Ven, 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 ven. Echa para acá, echa para acá. A ver. Ven, echa para acá. Ven, echa para acá. Ven, ángel huevo que estamos cayendo atrás. ¿Y qué es lo que? ¡Ven! ¡Ven! Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado de qué. Cuidado de qué. Ay, Dios mío. Cuidado de qué. Cuidado de qué. Cuidado de qué. Ay, ay, Dios mío. Como te falle de tiro. Concentrado. Buen trau, mano. Buen trau. Cuentrau. Ven, ven, ven. Tú vas a ver cómo no metes tiro ahora. No digas eso, papi, eh. No digas eso por qué. ¡Ay! Ah, tú me quieres dar un dique por el cambio de arma. ¡Mierda sangre! ¡Vamos allá! Esto se remonta. Esto se remonta, papá. ¡Vamos! Remontar, remontar. ¿Tú crees que tú me vayas remontar? Yo estoy ando jugando dique con un M10, dique Rey del M10. Y mira cómo lo ando detonando. Imagínate si hubiera sacado la dos tiro. Ay, papá. Ay, papá. La que te iba a esperar a ti, manito. Sí, te hubiera sacado dos tiros, yo quiero. Yo creo que no hubiera quedado cabeza por ahí. No hubiera quedado ninguna cabeza. No me lo creo, eh. Así que ven. Ángel 2020, Rey de la dos tiros, pa. Ahorita vamos a ver eso. A ver si es cierto. Ahora Rey de la dos tiros. Ya, ya, por el 2018, 2015. Pero venga para acá que traigo la M10 ahorita en mano, papi. Esto todavía no se termina. No se ha terminado. Vamos a ver atrás. Vamos a ver si es verdad, Ángel. Estre a para acá, Estre a para acá, Estre a para acá. Ven, eh. Si te agarra con ese tiro, te jode. ¿A qué te metes un menor que iría en todo? Prepárate para eso. Prepárate para eso. Preparate. Ay. ¿Qué lo qué? Ay. Cuidado. Ay. Ven, Estre a para acá. Estre a para acá, amigo. ¿Dónde estas? Tu corre mucho. ¿Corre mucho? Vamos a recargarlo con mi encopeta, eh. Cuidado. vamos a ver, ahi esta, echa para aca amigo, echa para aca pero apuntale fíjeme ay no 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 no, pero que? no puedo morir, no puedo morir, no puedo morir, no puedo morir cuidado con ese tiro, que? cuidado ay no puedo salir, que tiro? enséñamelo eh? enséñame ese tiro, enséñame ese tiro enséñame ese tiro, haz que te meto allá tato migo! aaaah! que tenia que meterte ahi! soy el dios del engaño estamos a una ronda papi, te dije que todavía no se terminaba, te lo dije estoy 100% seguro de que yo no pierdo loco, 100% seguro de que no pierdo menos a mi 10 papi, el rey de la media de 14 no people loco, como puede ser, ya me gana esta sala loco voy a tener que activarme feo, 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 voy a tener que detonar ángel voz inmediatamente loco porque realmente asi no se va a poder loco escúchame, que se siente que te remonten y que te ganen? porque te voy a ganar, estoy 100% seguro de eso una pregunta, quieres que llame a tu madre para que vaya a despertarte de este sueño? jajaja, que bueno que dijiste eso, con mas ganas te voy a meter este menúsquini ven, 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 toma, 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 vamos allá a mi que esfuerzo ok, ganaste todo bien? te lo dije, jamás hubieras mencionado eso un saludo Gracias por ver el video.